El celular es un instrumento extraordinario porque nos puede llevar realmente a los distintos rincones del mundo. He descubierto que muchas personas tienen que sentirse y preguntar cómo estás. Sí, Alejandra, dígame una cosa muy cierta. El 7 voy a telefonarme y yo vivo y llevo con mis brazos abiertos y el cuore que explota. ¿Qué les parece hablar con una persona grande que no conocen, que está en un hospital o que está en un hogar y ustedes no la conocen? ¿Qué les pasa? ¿Qué les parece con esto? Hola, señora Nemi. ¡Carlos! ¡Hola, Didi! ¿Cómo estás? ¡Señor Carlos! ¡Hola! Vamos a seguir saludando. ¡Qué genial! Son todos bonitos, ¿eh? A ella le encanta cantar. Charle con los chicos de República Dominicana, de Panamá y de Honduras. Se fueron encontrando chicos de todo el mundo, con residentes ahí del hogar San Martín, dándose el tiempo entre los dos para escucharse. Un señor mayor no es simplemente un señor, es una persona con una gran capacidad de sabiduría, una persona maravillosa. A mí me encantó porque me parecía que estaba hablando con unos amigos que por fin nos escucha a alguien, nuestras intitules, nuestras estrellas, nuestras alejías. Y me encanta que podamos haber tenido algo que esperar, ¿no? Por ejemplo, nosotros con Valentino ya armamos planes para cuando termine la cuarentena y qué lindo tener algo ahí que esperar para cuando todo esto pase. Estoy muy feliz con ustedes, muy contenta, como hablamos de todo. Nos dimos cuenta que no existe la edad para comunicarnos y compartir esas grandes emociones y los momentos felices que todos tenemos en nuestros corazones. Aparte, la juventud es linda, si uno la respeta, es preciosa. Y yo vivo enamorado de los jóvenes, sépanlo. La esencia de lo que somos el grupo es con las que es el encuentro humano y ese misterio se encuentra en cualquier lugar que estemos. Encontró ese misterio con los adultos, encontró ese encuentro humano. Porque a veces no es fácil, ¿no? La comunicación de chicos de corta edad o viejitos como nosotros. Pero en este caso fue muy positiva y emocionante. La emoción, o sea, la emoción de los residentes por las cosas que surgieron de manera conjunta. Porque, bueno, lo que surgió fue por el encuentro. El compartir, el escucharnos, el encontrarnos, el pensarnos y transformarnos de manera colectiva desde ahí. Para nosotros es recontra importante poder encontrar espacios como este. Creemos que, que nada, que lo central en todo lo que nosotros vamos haciendo son las personas. Lo que tenemos son mecanismos o dispositivos o cosas que vamos encontrando para en el fondo acompañarnos y poder estar mejor. Cuando el Papa dice de que está bueno que los sueños de los jóvenes se puedan compartir con la sabiduría, la experiencia de quienes tenemos más años y que de ese encuentro surgen cosas lindas, me parece que esto se mostró en estos tres encuentros. que es posible, que es verdad. Y pienso que va a haber presente si hay pasado y hay futuro. Gracias, Ginead, Adriana y Alejandro. Gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.